Hola, ¿qué tal? Senolora aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Y hoy vamos a ver el Se avecina cambios del mes de junio Todas las noticias que se vienen Y son un montón, digo, ya hablamos de la minicaja, ya hablamos del libro de magia que viene en promoción Si quieren ver ese video, links en la descripción Pero bueno, empezamos con una carta que le han cambiado el texto Esto es debido a que la carta, bueno, la carta va a salir a partir del día 31 de mayo en adelante Eso quiere decir, es posible que salga como tickets del PvP O en alguna campaña de regalo, algún eventito extra Pero bueno, déjenme mostrarle la carta de Metabo Globster Monstruo de nivel 3, 800 de ataque La carta normalmente cuando es sacrificada para la invocación de sacrificio de un monstruo de oscuridad Podía invocar 3 fichas Metabo Ahora tú dirás, ah, pues eso no es problema, de otras maneras tenemos 3 espacios Sí, pero el monstruo que invocaste ya ocupa un espacio Entonces, sí o sí en ese momento tienes 3 fichas más un monstruo equivalen a 4 cartas Es imposible meterlas en los 3 espacios Así que por eso van a cambiar su efecto a que solamente pueda invocar 2 fichas Y bueno, ahora sí nos pasamos a lo que son el Savecina Cambios, las noticias de este mes Primero que nada, a principios del mes, bueno, finales del mes de mayo, principios del mes de junio Durante 2 semanas vamos a tener el Campeonato Mundial Algo que ya sabíamos, pero algo que nos va a comer la mitad del tiempo Y durante este tiempo también vamos a tener el Bingo, Misiones de Guía Turista Digo, siempre hay Bingo cada vez que hay KC Esta no es una excepción Y además nos van a dar otra copia de la carta SR, Caja de Mecanismos Antiguos No sé cuántas copias ya tenemos, según yo nos la da Crawler por subir de nivel Vale, la verdad es que no hay tanto problema La verdad es que a lo mucho se usa una copia, no en los decks Luego tenemos el Torneo de Duelos Tag Consigue la nueva carta UR, Clérigo de la Galaxia Que va muy bien con el nuevo deck Galaxia Y la nueva carta SR, Adivinadora de Fuego Básicamente están complementando cosas que tenían pendientes Veamos entonces primero al UR, el Clérigo de la Galaxia Dice, si esta carta está en tu mano Puedes seleccionar un monstruo exit fotónico, galaxia o galáctico que controles Acoplale esta carta como material Muy bien, un material extra Esta carta es invocada de modo normal o especial Puedes seleccionar 5 cartas fotónicos y o galaxia o galácticos Con nombres diferentes en tu cementerio Barájalos al deck y después roba 2 cartas Solo puedes usar unos efectos una vez por turno Y solo una vez ese turno La verdad es que está muy bien O sea, si no tienes las 5 cartas No es tanto una carta muerta Lo puedes acoplar a un monstruo y listo Creo que es lo que más va a pasar Por el hecho de que los duelos duran muy poco Pero si el duelo se extiende o algo así Podrías invocarlo de alguna manera Y listo, 2 robos de a gratis Así que no está nada mal Si se llega a usar Yo creo que se usaría nada más a una sola copia en el deck Y la carta SR según yo es la única adivinadora que hacía falta Creo que no la habían puesto debido al daño que hace de efecto Pero ya una vez que cambiaron los daños de efecto Pues creo que simplemente se les olvidó ponerla Vale, lo que hace es El ataque y defensa de esta carta se convierten en su nivel por 200 Una vez por turno durante tu standby phase Aumenta en 1 el nivel de esta carta Máximo 12 Cuando esta carta es invocada en modo especial En posición de ataque Por el efecto de una carta adivinadora Selecciona un monstruo boca arriba Y controla tu adversario Destruye ese objetivo Y si lo haces Inflige daño a tu adversario Igual al ataque En el campo de ese monstruo destruido Obviamente esto será partido a la mitad Aún así no está nada mal Ya que pues te destruye el monstruo Pues muy bien No sé si la carta de magia de las adivinadoras Que invoca o busca No me acuerdo Puede invocar en modo ataque Si es así Pues ya tenemos un muy buen objetivo Vale Y luego nos pasamos Mediados de junio todavía Nuevo evento en curso Cápsula de duelo Ah Cápsule monster Como el relleno del anime original Obtén monedas de cápsulas Luchando en duelos igualados Duelos de evento Y duelos en cada mundo Eso quiere decir Mundo de duelo supongo Y consigue cápsulas Lo que hay dentro de la cápsula Es una sorpresa Ah ok Las monedas de cápsulas Se cambian por cápsulas Las cápsulas son una sorpresa Supongo que es nada más Como un evento secundario extra En donde cada acción que hagas Te va dando puntos Y dependiendo de los puntos Vas consiguiendo recompensas Como la lotería Básicamente Entonces va a ser una lotería Sin evento Una lotería Punto y aparte Lo único que espero Es que haya muy buenas imágenes Y que sean muy referentes Al cápsule monster El relleno de DM Vale Luego finales de junio Anna Kaboom El tren imparable del amor Regresa Anna Y esta vez nos va a traer Una nueva habilidad Desenganche del tren Para los que no la tienen Pues van a poder desbloquearla también Y que es lo que hace la habilidad Dice Puedo ser usado Antes de tu robo normal En lugar de hacer tu robo normal Envía un monstruo De nivel 10 Tierra máquina Desde tu mano Al cementerio Luego añade Hasta dos monstruos De nivel 4 o menor Tipo máquina tierra Desde el cementerio Cuyos ataques combinados Sean menor que O igual Que el ataque del monstruo Que mandaste al cementerio Esta habilidad Solo puede ser activado Si empiezas el duelo Con un deck Escribiendo en esta deck Que contenga Tres o más monstruos De nivel 10 Tierra máquina Nada más puedes usar esta habilidad Una vez por turno La verdad es que Pensé que iba a ser Desde el deck Pero no Regresa desde el cementerio Entonces básicamente No robas ese turno Si hubiera sido Tira un monstruo Al cementerio Y roba dos cartas O por lo menos Roba dos monstruos Al azar De ese tipo Máquina tierra Hubiera dicho Perfecto Pero pues así Creo que no está tan wow Creo que el Pegaso Es el que puede revivir El problema con eso Es que ya tuvo que haber Pasado turnos Tuviste que sobrevivir A algo O estar ganando de plano Entonces Creo que no va a ser tan útil No le da nada de consistencia No da nada Seguimos entonces Eso fue a finales de junio Junto con este evento Va a venir Investigaciones Trabaja con jugadores Para completar Investigaciones Y obtener recompensas Y luego A finales de segundo También Obtén Un nuevo duelista Digo perdón Obtén un duelista legendario Exclusivo de evento Yuto Yuto Ya va a aparecer Yuto En el portal Ya va a ser por siempre Desbloqueable Igual que su habilidad La orden de los caballeros Fantasmas Se me hace muy raro Que en este mes Este apareciendo ya Porque apenas Este mes lo tuvimos El mes de mayo Tuvo Yuto Entonces Estoy 100% seguro Debido a que tardó demasiado El segundo evento De Yuto El segundo evento Este que tuvimos en mayo Debido haber sido En abril Pero por alguna razón Lo movieron Y ahora si Ya tiene lógica Ok es lo normal Primer evento Enero Luego abril Y luego Ya es lo que hable Para siempre En junio Entonces si o si Movieron el evento De abril A mayo Por alguna razón Vale Y luego tenemos Ahora si Obtén un nuevo duelista Legendario Obtén cierto personaje Obtén objetos Exclusivos de evento Para desafiar al nuevo personaje Y su frase es Nuestro duelo Será genial Me encanta que ahora Ya las frases Sean tan genéricas Que no podamos saber Quién es Pero por suerte En japonés Siempre Hay alguna forma En la que escriben Esta frase Ya ven que en japonés Tienen varias formas De escribir las cosas Y la gana Katakana Todo eso Y dependiendo de eso Le da formalidad Nos indica Que el personaje Es extranjero Cosas así Y esta vez Parece que no es la excepción Reddit La vuelve a hacer La forma en la que usan El tú Que es en inglés En toda la frase Parece que Apunta a que Si o si Sea Jim Crocodile Así que Para los que estén Esperando A este personaje Con sus fósiles Ya muy pronto Lo tendremos Y si Va a ser de lo que habla Así que Es posible Que la siguiente caja La caja grande Que salga a finales de junio Tenga soporte Para fósiles Ojo También es posible Que de una vez Ya pongan soporte Para dinosaurios Esperemos que sí Pero claro No están relacionados Ya que los fósiles Si no mal recuerdo Son roca No son dinosaurios Tal cual Pero bueno Rezo porque si le den Soporte a dinosaurios También De todas maneras También recuerden Que en uno de los meses Siguientes Deberán de saltarse Una caja Eso quiere decir Un mes no tendrá una caja Igual que el año pasado En el mes de julio No hubo caja Supondré que será también En el mes de julio Igual también puede ser Que adelanten las cajas Eso quiere decir Que así como antes Le hacían en años pasados Que las cajas Ya no salgan El último día del mes Sino que Esta siguiente caja grande Salga por ahí de Justamente después De la copa KC Por ahí del 16 17 de junio Luego siguiente mini caja Por ahí del 7 8 de julio Y luego siguiente Caja grande Finales de julio Primer Segundo día De agosto Y luego Última caja pequeña De este mundo Ahora si Finales de agosto Pero bueno Tienen esas dos opciones Como dije el año pasado Simplemente Un mes no tuvo caja Vale Luego de eso Tenemos expedición de duelos Avanza por la mazmorra Y lucha para obtener Recompensas como gemas Blah 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 Y luego tenemos Actualizaciones planeadas Para junio A finales El modo de turboduelos Se ha añadido A la sala de duelos Holy shit Vamos a tener turboduelos En sala Muy bien Voy a poder hacer Torneos Con turboduelos Que bueno Que ya estén añadiendo Nuevas formas De duelos A las alitas Digo Este como es Algo que siempre Regresa Pues será sencillo De hacer Y luego también Tenemos mejoras En la fusión De editar decks No sé Cómo va a ser esto Espero que regresen El que podamos Meter cartas Que no tenemos A nuestro deck Sin Que tengamos Puesto el botón De mostrar cartas Que no tenemos Porque no sé Por qué lo cambiaron Ya que por default Siempre te pone Las cartas Que tienes Nada más Y para poder meter Otras cartas Que no tienes Otras copias De cartas Que no tienes Eso quiere decir Si yo tengo Dos lanzas Pero quiero meter Una tercera lanza Nada más Para ejemplificar Un deck No puedo hacerlo Porque no tengo La carta Entonces para poderla Meter Tengo que poner El botón De mostrar cartas Que no tengo Algo un poco raro Pero bueno Vamos a ver Qué pasa con eso Y listo Esas son las noticias De este mes Como dije Aunque son pocas Debido a que la mitad Del mes Se va por La copa que hace De todas maneras Son muy buenas Noticias Un nuevo personaje Que seguramente Muchos han estado Esperando de GX Un nuevo evento También Vamos a ver Qué tal está Como dije Creo que es un evento Secundario Pero bueno Va a estar interesante Este mes Digando ustedes Qué opinan En los comentarios Por mi parte Será todo Muchísimas gracias Por haber visto Este video Recuerden dejarle Like si les gustó Y también Ya saben que Para cualquier noticia Filtración Del juego Están en el lugar Correcto Nos vemos en la próxima Bye bye ¡Gracias!